No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Presidente, la gasolina no ha bajado de precio durante su gobierno. Por el contrario, el combustible reportó un encarecimiento superior a 4% entre diciembre de 2018 y abril de 2019. Es decir, que llenar un tanque de gasolina hoy cuesta más caro que a finales del sexenio de Peña Nieto. Y de la mentira de su guerra contra el huachicol, mejor ni hablar. También ahora se está entregando más apoyo a la gente humilde, a la gente pobre. Mentira, señor presidente. Al contrario, les está quitando lo poco que ya tenían. Déjeme recordarle que su gobierno canceló estancias infantiles, eliminó apoyos a hijos de las víctimas de feminicidio y congeló 2.300 millones de pesos al sector salud. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. En efecto, presidente, no hay nada que presumir.